hola humanos qué tal queridos seres humanos cómo estáis muchas gracias por colaborar con la fundación goma espuma guillermo cuéntales a los niños y las niñas que estamos haciendo nada que han pasado cosas muy terribles en ucrania como sabéis todos y hemos localizado a gente de ese país a los que echar una mano y básicamente ellos nos dicen las necesidades estamos ayudando a un orfanato que empezó con 90 niños y cada vez tienen más estamos ayudando a un colegio que han acogido 120 refugiados sobre todo madres con niños pequeños y ancianos estamos ayudando a un pueblo que se llama ivano donde familias que han perdido sus casas pues necesitan desde alimentos hasta las cosas más básicas de la higiene hasta cosas para que las niñas sigan estudiando y todas las noches la gente que nos ayuda en ucrania nos manda las facturas del dinero que hemos mandado no nos quedamos con nada la fundación goma cuba somos muy pequeñitos y no utilizamos porcentajes y también guillermo hay que decir que estamos echando una mano en un campo de refugiados para llevar para ayudar a la gente que ya está allí y a los que van llegando nuevos y bueno como médica en colonia es importante porque hay una cola en la frontera que hay gente que se tira tres y cuatro días bajo temperaturas terribles ahora más que nada lluvia sin poder pasar porque no hay sitio en los campos de refugiados lo que hacemos es de esos campos de refugiados a la gente que ya está ahí llevarla con conductores pues a danx para que cojan el ferry a estocolmo oa varsovia o a cracovia para dejar sitio para que las otras personas puedan ocuparlo bueno el caso es que el proyecto este vuestro de precero a nosotros nos ha encantado sumate se llama por si no sabéis porque sabemos que hay mucha gente muy muy despistada en precero bueno pues para centraros ya decimos que el proyecto se llama sumate y que sumate rima con tomate y que podía llamar llamarse restate que hubiera sido muchísimo peor claro pues si hubiera sido sumate algo pues hubiera rimado con tomate algo que es más gracioso todavía pero bueno no se puede pedir de todas maneras claro bueno el caso es que estamos encantados de que os apuntéis a este proyecto de la fundación con más puma sonrisas a ucrania y bueno solamente que sepáis que cada céntimo que donéis y cada céntimo que donde la empresa porque sabéis que vosotros ponéis la empresa pone más esto es un impresionante bueno pues cada céntimo va a ir destinado a ucrania a ayudar a la gente que lo está pasando tan mal porque nosotros somos una fundación muy chiquitita no tenemos infraestructura no tenemos sueldos no tenemos nada en lo que gastarnos bueno si en una moto que se quiere comprar guillermo pero al final que hago es una moto de una baja baja tiene entrada 49 centímetros nada importante recordar que el lema el lema de nuestras fundaciones pequeños proyectos pero que se hagan en ucrania hay organizaciones de ayuda inmensas que están haciendo una labor inmensa pero en ese día a día pues quién sujeta al niño mientras la madre tiene que hacer los papeles para si se va a cracovia se va a varsovia bueno ese día a día quién ordena los paquetes de la ayuda que llegan que pone los plátanos aquí que pone pues en esas pequeñitas puertas los detalles está con nosotros y estaréis vosotros una vez es una mano bueno muchas gracias a todos de verdad súmate sumaros y nosotros nos sumaríamos pero claro es que no somos de precero nos deberían contratar y claro eso le va a venir muy mal a la empresa bueno pero venga que ya ale, 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 ale no 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 no